BATO 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 Ardilla One en el ritmo Flotando dentro de la tempestad Cultivando letras De forma voraz entre las Cadenas que sigo reventando Me salgo del fango Solo por llegar Hasta los extremos de aquel mágico Horizonte donde pertenece Cada nota, cada noche Vaya choque pero lo que me provoque Me provoca, vuelo del camino Mordisqueándome la boca Dándome tranquilidad, dándome calma Cabeza en los cristales Vibraciones en la espalda Los auriculares listos para la batalla Detrás como DJ Pues mi barrio me respalda Son los sonidos los que cuidan este viaje Cinco sentidos Enfocados en cuadrarse Pero los taxistas tendrán que sacrificarse Porque este psicópata Viene volando bases BATO 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 Donde la verdad Tengo entendido que el que calla otorga Puedo defender mis letras de cualquier idiota Alimentando mi necesidad De llevar la contra Nunca voy a estar conforme No me cerrarán la boca Solo mi espacio sideral puede entenderme Por las galaxias dentro de mi mente bizarra No basta con tenerlo claro Es evidente de repente todo cambia Se termina la jugada Y BANG Caída libre sin interrupción Aunque te quitas cae la furia del dragón Pasos por el fondo redondo sin restricción Lo profundo del vaso finiquitando la razón BATO Piensa bien por donde tirar mis artefactos Dicen que no llegas a más Perderás la razón Como perdiste la paz Jamás tendrás las agallas Yo soy el combo especial BATO Piensa bien por donde tirar mis artefactos Dicen que no llegas a más Perderás la razón Como perdiste la paz Jamás tendrás las agallas Yo soy el combo especial BATO Piensa bien por donde tirar mis artefactos Dicen que no llegas a más Perderás la razón Como perdiste la paz Jamás tendrás las agallas Yo soy el combo especial BATO Piensa bien por donde tirar mis artefactos Dicen que no llegas a más Perderás la razón Como perdiste la paz Jamás tendrás las agallas Yo soy el combo especial ¡Gracias!